este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo hola un tío lleno aquí de compo chavales mucho 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 yo he comprado una vive aquí en uno por uno bro y está moviendo luz es aquí es aquí mira ocho veo que ahí está metido con todo ya tengo seis ya tengo seis mire mire todos los órdenes si si es que es malo ar hijo de la gran puta oye que le quita también mil de tela al tío allí está con python ha matado a alguien con python pues yo estoy por ahí tumbado pues está matado con python seguro entonces los sánchez los gastamos en el tío ese o en el amarillo pues no lo sé pues yo me quedé ahí un rato a ck yo creo que que no es el de esa casa el cheto el cheto mata a ese yo lo pillo por la espalda bueno pero esa casa tiene que tener cosas y llevaba todo eso tú encima pues yo no creo que nos falta oro para una ley de prioridad y son tres puertas vamos a tirarla vamos a tirarle lo está haciendo estoy haciendo la pólvora depende tos para la casa del notas apete que llegue bro que voy cargado de farmeo estoy llegando a casa tores que? con la piedra que haya terminada puede ser puede ser que farte algo yo tengo cuatro niños más de piedra en la misma piscina solo de piedra si es que el problema es pues que hay que tirar el tc ese necesito azufre más que nada espera que falta que te foca aquí el mamorre ideal de la casa esa que he visto yo si tengo 18 sacheres si con 18 sacheres no le tiramos esa casa ya y con 18 tiramos al mar exterior que tienes 18 si yo veo escucharme yo veo más profe que lo otro porque va a tener 1500 de azufre osea de vamos a tirarlo pero no se yo yo huele a casa vacía a mi no hay nada pero como quiero vamos a tirarlo no si el quiere rey darla vamos a tirarla vamos a darle el gusto pero si ha sacado un mazo de compost delante de su puerta pues por eso porque le saca ya mazo que casi me mata eh si me di cuenta todo mi ¿tenes vendas alguno? ah decirme que tenes vendas alguno tengo un yo tengo un yo tengo uno pues hazme una vendita que me ha dao ¿como? ¿quien eres tu? que me ha dado 20 de sangrado tu 3 4 4 4 5 5 6 5 6 7 Esa es la que yo vi, cuantos debaten esa y otra mas, loco Cuantos llevas? Me da pa ti, si tiene otra me da eh Vamos a petar la parte de atras Es que va a tener mas de esos Ya esta todo abierto Tiene ocho Vacio todo Cuatro compo El armario El armario no se va a poder dar Encima doy que picarlo No rompelo, tiene un satchel Si Tiraselo y me pongo un saco dentro Hola, le he puesto mal eh No, no Robin? No 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 O No 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 Oh Ay Ahora sí que me han matado, me he cargado a cuatro, era un tío. ¿Dónde? En la tren ya. Tenía de dos. Desde arriba no se va a poder. Me cago en la pobreza. No tenéis martillo. Estos tenían MDS, ¿eh? Muerto uno, muerto uno, fue él. Un lado, ese. Está disparando a ese, está en mí. Tenía madera. ¿Cómo se llama? 2-2-1. Ese es el cheto. Ese es el cheto. Una de P5. Le está disparando al frente, ni me disparo. Pues ese era el cheto. Ahora se activa los chetos, tranquilo. Ahora vuelve. No puedo, bro. ¿En serio? Hay que picarle el suelo. Sí. He tirado por un motopico, me quedo aquí. No quitéis la level 2. Pues traerlo a la level 1 de casa. ¿Queréis que lleve uno o qué? Sí, trae un motopico. 500 de extracts. Vale, ¿no? Escucha, ¿te mató ese? Sí, sí, el 2-2-1 me mató. Vámonos. Vámonos. Sí. Nosotros estamos colocando y haciendo... ¿Cómo es que le robamos el S? El cargo no tiene que tardar mucho, eh. ¿El cargo no? ¿Es la tarjeta? Sí, sí. Llegó la tarjeta. Hay que subir de una, eh. Sí, sí. Hay uno en la grúa, ¿no? Es que... Sí, en la grúa está. Sí, sí, sí. Está peleando con los motos. Déjalo. Nada, si no se levantará. Vamos por ahí. Es solo... O es solo uno o hay uno en la grúa. No, nos han llegado en heli. Para arriba, eh. Pues búscame la mesa, que voy a poner a hacer pólvora. Cuidado con los botos, cho, eh. Me voy a poner un... Voy a intentar subirle por el... AK. ¿En qué piso está aquí? Tengo AK. Ya. Yo tiene el de arriba ya casi. Aquí estoy contigo. Vale, se explosivas. Vale. Me acaban de tocar en una caja. Vale. Viene un gato más. No descansar... Este es el jefe total. 30 de vida, bro. Si ves que te marelan, tirate al agua. Me ha pillado uno con la puta M2. ¿Se ha diem? Yo estoy en una grúa ya A mí me he cocinado en la M2 ¿Está matado? Sí, voy a llegar con la... Tengo mini, ¿eh? Vale, creo que el otro está en la otra grúa Sí, el otro está en la otra grúa ¿Cuántos son? ¿Mataste a uno? No, no, yo no he matado a ninguno ¿Tú estás debajo mía, de la grúa izquierda? Eh, vale, sí Sí Vale, está en la grúa Porque tiene 5 O apuntándole en la grúa Vale, pues Si queda ahí, me lo follo Yo creo que es un tío solo, ¿eh? Vale, me culo y voy En una caja de... En una caja de estas de mierda, ¿eh? Están apuntando ahí los bots 100% Sí Vale Tiro, escucha los bots Espero que no me bajen a mí, ¿eh? ¿Eres tú del mini? Sí Hasta luego, compi Hasta luego, compi Viva a casa Pues tiene mini AK, ¿no? ¿Ya estábordo? Sí La AK ya la tengo Crepes ha muerto en la grúa, bro No, no, está en la planta de abajo ¿Eres tú el que va a Niki? Sí, sí, sí Pues tiene 5 bots, Riven Y se te ocurra 5 bots, tocho ¿En cuál estaba? ¿En esta o en la? ¿La han matado? Sí Qué grande Pues nada, déjame en esta Y limpio los bots Mamá, vaya mini fresco No han dejado, loco Hostia, batería Humito Lo humito es guardarlo, ¿eh? Sí, sí, sí ¿No habéis escuchado water? Oye, ¿no habéis escuchado water? Eh... Sí Sí, 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 sí Vaya Lo he escuchado, ¿eh? Y sube todo ofuscado, creo Hostia, pues yo no he escuchado nada, bro Ahí aquí todavía Madre mía, tío Ahí aquí 3 bots ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí abajo ¿Y eso? Un semi, abajo ¿No se han pasado atrás, no? No El semi he sido yo No, 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 no Hay un semi aquí Sí, abajo, sí, sí ¿Lo ves? No lo veo ahora Se ha tirado al agua, ¿no? ¿Qué ha visto para la rata? ¿Las dos son sin pasondros? Sí No Ahí está un pliego ¿Dónde? Ya está, está ¿Dónde? Usted es el semi Que hay que meterle un cargador entero Creo que me infla el botón Cogen la smg Va lleno, este también está mal Yo puedo coger cosas Chavales, me tenéis que mirar aquí abajo Me falta un semi Voy un segundo Aquí me cubre tú Nada Nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Soy vosotros el buzo? No Pues un buzo, un buzo, sube ¿Por dónde? Está en la pasarela ¿Dónde? ¿Qué pasarela? ¿La de la iglesia? Míralo, míralo 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 Míralo, sí Está ahí Con arma, está con arma, eh ¿Sí? Sí, sí Cuidado un poquito el... Esto y hace caso un gilipollas ¿En qué pasarela, bro? ¿En la de abajo? Sí, sí, sí Sí, míralo, míralo con la cabeza otra vez Sí, sí Está ahí Voy a... Voy a secarme, bro Oh, dos caretas Dos MP5 Cuidado, cuidado Cubrid la pasarela, eh Estoy subiendo Que me muero de frío ¿Estáis controlando la pasarela? Sí Vale Yo soy el que lleva todo Así que el primero que... Tú te vienes conmigo en mí Yo llevo también de todo, eh Pues tíraselo todo a uno Uno que lo coja todo Y se venga conmigo O me lo tira a mí ahora Estoy subiendo Yo voy, ¿no? Ya está El pago puede que haya subido ya, eh Oye, que tiene el marco de paja, bro Vete ahí adentro ¿Dónde está? Bro, bro, bro Súbeme La madre que lo mareo No Oh, que está abierto Ya era tu el AK ¡Oh! 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 Me lo dejé creo ¡Oye, que es que le pago allá! ¡No tos! Madre mía, ha sido quecha Pula abierta ¿No lo das? Sí ¡Ay! ¡Iran maridos! ¡Me vi a la ruleta! ¿Cómo se? Escúchame que aquí hay más Traete el agua, loco Voy pa' allá, voy pa' allá Toma Toma, va pillando Vamos a realy, vamos a realy Yo flipo bro, esperate Yo tengo las cejaleras, hay cuerda, hay cuerda Me pongo un horno bro, me pongo un horno Si, si que hay Dios, tío, la peña Que fuma, colega Que fuma, tío Pero escúchame, todas las puertas de la casa abierta Toma Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos, primicos En el próximo video ¡Suscríbete!